Mueve el destaque en mi ser Adoré a tu río, dale vida No sé qué palabras decir que provocan que me hiciera más de lo que me amara. El Señor, como si dices que daba tu gloria, que daba tu gloria, oh Señor, como si dices que daba tu gloria, que daba tu gloria, que dices que daba tu gloria, oh Señor, como si dices que daba tu gloria, oh Señor. Encuéntame conmigo de Dios Alcártame conmigo Oh, Dios Y contame con tu amor Porque te lloró Como viviste Que daba tu gloria Que daba tu gloria Porque te lloró Como viviste Que daba tu gloria Que daba tu gloria O respetó Como viviste Que daba tu gloria Que daba tu gloria O respetó Como viviste Que daba tu gloria Que daba tu gloria Y tú me amas Como padre Como dejado Como un león Pero como nadie Que daba tu gloria Que daba tu gloria Que daba tu gloria O respetó O respetó Como dijiste Que daba tu gloria Que daba tu gloria Que daba tu gloria O respetó O respetó Como viviste Que daba tu gloria Que daba tu gloria O respetó Como viviste Que daba tu gloria O respetó Como viviste Que daba tu gloria Que daba tu gloria Y nos vean como padres, como hermanos, como un león, pero como mar. No muérdame nunca, para batarte, me vuelve en tu amor. Oh, mi pecador, como dijiste, me daba tu gloria, me daba tu gloria. Oh, mi pecador, como dijiste, me daba tu gloria, me daba tu gloria. Oh, mi pecador, como dijiste, me daba tu gloria, me daba tu gloria. Yes, hallelujah. Oh, mi pecador, como dijiste, me daba tu gloria. Oh, mi pecador, como dijiste, me daba tu gloria, me daba tu gloria. Oh, mi pecador, como dijiste, me daba tu gloria. ¡Gracias! 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 Patián, patián. El Señor en el nombre del Señor. Como lo dice, el alma de la gloria. La gloria de la gloria. De la gloria del Señor. Como lo dice, Rejas mi gloria, rejas mi gloria, oh Jesús, Señor, como me dice, rejas mi gloria. En el alma de gloria Jesus, hallelujah Jesus, 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 Jesus Right now, Holy Spirit, hallelujah Hallelujah Jesus, 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 hallelujah Glory be your name, my God Glory, 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 hallelujah Jesus, you are worthy, Lord You are worthy, Lord Of your reign, of your life, hallelujah You are worthy, my God You are worthy, Lord, hallelujah Jesus, 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 Jesus Glory, 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 hallelujah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!